Muy buenas a todos y estamos en Persona 5, iba a decir Royal, no, Strikers, así que vamos a ver, no podio, no podio entrenar nada, o sea, ha sido un poco meh, pero bueno, algo de inerito tenemos, armas las tenemos todas, este tiene la armadura ya, Ryuji no tiene nada, 46, voy ya al máximo de defensa que pueda, o sea, equipa así, Morgana no lo estoy usando, Anta tampoco, estoy usando a Mako, 44, vale, porque es que lo paso muy mal en este juego, y la otra, ¿cómo se llama? Sofía, ah, tienes este, tengo uno pero no tienes equipado, ¿por qué? Objetos, ¿cómo vas? Todo lo que sea de curación, compra, rapidín y rapidín Z, Ah, se me da cura, sueño, un aliado, Bueno, compra un par, supongo, Vale, y puedo vender chominás, Y esto, Ah, y esto, Vale, Hay accesorios también, pero la verdad es que no estoy, ¿qué tengo? Más 10 de vida, Esto reduce el daño de algún elemento, Y esto de físico, Yo que sé, vamos a intentar ir así, Ay, entra en la habitación, a ver, ¿Podré subir algo? Este, pero estoy a nivel 10, así, o sea, está a nivel 10, yo estoy al 9, no puedo, Y mejoras, Arsene, No puedo, tío, Hombre, puedo subir otros, ¿no? A lo mejor es importante ir subiéndolos todos, Un poco, Este podría subir al 5, Pixi, por ejemplo, que tiene curación, ¿qué me dices? Metele 3, sí, Vale, Macio, Leve, En gran alcance, Vale, Y vamos así, Eh, no, espera, Otra cosa antes, Porque está, Que aquí no funciona igual, Ahí está, Que había que hacerlo 1 a 1, Me sigue pareciendo un coñazo, eh, He hecho nada, eh, o sea, Lo que he estado haciendo ha sido pegarme con 4 mataos, Para ver si conseguía algo de, Algo de experiencia, pero, Yo pensaba que, por ejemplo, Las cosas de la tienda, Los objetos curativos, Los había comprado ya, Y, Parece que no, No sé, Sí, 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 Pero sí que está, Sí que se ha guardado, Porque tengo 4 puntos de vínculo, Lo había conseguido, ¿Mira el vínculo aumentará más rápido? No puedo, Aumenta la probabilidad de conseguir objetos tras un combate, Aumenta el dinero conseguido, Aumenta los efectos de curación, Consigo mejores ofertas, Permite abrir cofres más difíciles, Aumenta la probabilidad de que aparezca una máscara, Esto puede estar guay, Esto no puedo, Aumenta la probabilidad de golpe de abanico, La barra de especial se rellena más rápido tras un relevo, Vida máxima, Magia, Vale, Aumenta la suerte de todos, Afecta la evasión de críticos y tasa de... Vale, Y esto, Pues supongo que eso lo dejaré para más adelante, Esto es que son 15, Aumenta la vida y ve de todos los menores del grupo tras un combate, Es que tío, Esto es la leche, Después de una emboscada, Esto no está mal, De que aparezca una máscara, Igual debería, Para ir consiguiendo más, Probablemente sí que debería hacer esto, Pero sí, Va, Son dos puntos, Me quedo con dos, Vale, Vamos a la cárcel, Entonces lo que estaba haciendo, Básicamente ha sido pelearme con los bichos de aquí, De la entrada, No está haciendo gran cosa, Y tampoco mucho, Ni siquiera, O sea, Estamos hablando de, No sé, 20 minutitos, Para lo que me gusta me farmear es muy poquito, Pero es que este juego me da un miedo terrible, Y no es broma, O sea, Me da pánico, Porque es que, Soy muy malo en este tipo de juegos, O sea, Pero muy malo que, Que da pena verme, Entonces, No sé, Tío, Yo creo que lo voy a pasar bastante mal, Pero este tampoco parece un punto muy óptimo, Para ir subiendo niveles, Yo lo que suelo hacer es esperar aquí a este tío, A que dé la vuelta, Pero bueno, Ryuji lo tengo con un poquito más de defensa, Makoto también, Sofía, Sofía tenía, Tenía algo, Pero no lo tenía equipado, No sé por qué, Armadura de silicona, Pero si me ponía que tenía uno en posesión, Y que podía ponérselo, ¿No? Equipo de hackeo, Esa parte, Camisola mágica era, Creo, No entiendo, A uno en posesión es porque lo tiene Makoto, Madre mía, Tío, Bueno, No pasa nada, Da igual, Ya lo haremos o algo, No sé, Vale, Entonces, Se me da muy mal, Estoy por todos, Y me da pánico, Como yo, Vale, Entonces, Lo que he estado haciendo ha sido básicamente esto, Lo que estáis viendo ahora, Ojo, Vale, Vale, Entonces, Esto es lo que he estado haciendo, Por subir un poquito, Pero es que tampoco te dirías que sube una cosa, No, 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 Que no, Hombre, Que no, Es que me he equivocado, Tengo que volver un poco al área de combate corriendo, Porque, Hay veces que se, Que se lía, Uff No me ha visto Pues porque el juego no ha querido Vale ¿Quién? Queda por aquí ¿Quién tengo? Arsene Vale Pero lo paso muy mal Entonces Bueno Ahí voy Vale Por aquí habían dos Cierto Uno de estos y un ovni Entonces Esto es lo que he estado haciendo Entonces de ahí es El dinero que he sacado Básicamente Ojo ¿Dónde estás? Este era desde aquí Ahí está Ya más o menos Esta zona me la sé Algo es algo No quería hacer esto Pero bueno Me sirve No veo O sea Estoy mirando el mapa Digo Por aquí hay un bicho Pues ya está ¿Qué? Vale Más Lo bueno pues eso Que aumenta un poquito El vínculo también Pues algo conseguimos Ahí Algo es algo Vale Dale Cuando es emboscada Empiezo siempre así Empiezo con este ataque ya Vale Pilla objetos No sé si he pillado Los que habían por aquí Se pillan todos Por aquí sí Lo bueno es que estamos viendo Un poco más de Shibuya Que aquí no vemos gran cosa Pues normalmente A menos en el Persona 5 Mira aquí había otro Está aquí Que esta es la estación Aquí es donde fuman Aquí está Muchico Y a partir de aquí Ya no puedes pasar Porque ya pasas A la siguiente zona Entonces bueno Podemos ver algo más Que no está mal Muy bien Pues vamos a ver Que pasa Yo como digo Me da muy mal rollo Esto Pero bueno Veamos Podremos entrar al palacio Ya o qué Hemos desactivado Las cosas esas Los sistemas de defensa ¿No? No sé si hemos desactivado Todos O vamos a por el último Un gran auditorio De ballet Un ballet Por comida U otras cosas ¿Qué dices? Eso sería un ballet Muy bien Armas no me vendrás ¿No? Puedo subir más ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Ahora mismo nada Pero lo habrá Tiene pinta de que lo habrá Ok ¿Para qué puedo subir aquí? O sea Tengo que poder subir Por algún motivo Pero no lo veo Van a salir bichos O sea Eso está claro No sé Ahora mismo no hay Pero van a salir Yo lo sé Tú lo sabes Esta tienda Por ejemplo No se ve Porque la pantalla Bueno eso Que está guay En realidad Poder ver cosas así Mola ¿Panel qué? ¿Panel de control? ¿Oh? Que tengo que Ostras Vale Irán mejor Si puedes Proteger ahora Que evita que los enemigos Se la acerquen Mande tu vida alta Y protégela Con habilidades defensivas Lance las habilidades Que puedas usar Sobre tus salidas Apuntándole con el E1 Bueno ¿Qué remedio? ¿Cómo que apuntándola Con el E1, tío? Si con el E1 Hago esto Vale Oh Pues dale Si me ha salido esto Tú dale Eh, eh Que van a Madre mía Vale ¿Ponuce temporalmente El ataque? No Recuerda El objetivo Es que no pasen de aquí Tiriti Joder Mis compañeros Se han quedado a gusto Había visto un montón De puntitos rojos En el mapa Y de repente no hay nada Está normal Pero como digo No descarto bajar la fácil Porque Pues eso Pues eso Que se me da muy mal Oh, bueno Vale Eso es lo que yo quería No No era esto Bueno, da igual Me sirve Vale A esta Que con Arsene Soy débil A A hielo Vale 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 Bien Atrás Que no pasen Que no pasen Menos mal que ahora no gasto balas Cuando hago eso Cuando hago esto Es verdad No gasto balas Puedo estar disparando De aquí Con un majader De hecho Por cada uno de estos Mato a uno Por lo que veo No quiero No quiero esa habilidad Ahora Dios Ryuji Déjame en par Hmm ¿Quién? Ah Ven aquí Vale Estas batallas de hackeo Ya verás Como más adelante Se me van a dar fatal Ahora como es fácil Como es el primero de todos Pues bueno Como es el principio Pues vale Ajá Ahora hay vigilancia aquí Es que se me hacía muy raro Yo digo ¿Por qué puedo subir ahí Si no hay nada? Vale Vale Claro Y esto está para que puedas hacer El La emboscada Porque si no No puedes hacer emboscada Si no estás cubierto O algo Mal Es que tenemos que pelear O sea Una vez que no hay otra Chachi Eh Pues esto está hackeado Así que podemos Bueno Cúrate Porque hay una línea Atravesando ahí Punto de cobertura Hay unas líneas amarillas Hay gente por aquí Sí Dale Veamos Especial Pero me lo puedo guardar ¿No? Que si me lo puedo guardar Yo creo que casi mejor ¿Por qué voy a gastarla aquí? Sí, sí, sí Me lo guardo Perfecto Es que es lo que digo O sea No me vale la pena gastarlo ¿Tú vienes para acá? Estás quieto No, por aquí no Vale Pero puedo subir Vale Eso es Fruta no sé qué Me sirve Eh Globo Hostia Estoy súper perdido Vale El tema es que ¿Desde aquí qué es? Amigo De ahí eso Tira de la blanca A ver qué pasa Que se haga la luz No ha sucedido nada Estará roto No, está subinistrando energía ¿Por qué no dejamos por ahora? Tenemos otras cosas Bueno, yo decidiría Si lo dejamos o no No seas pesado Ojo Que se sale en rojo Que si igual me parte la cara Bueno, ahora vemos ¿Podemos pasar hacia el otro lado o no? Sí Ahí no puedo subir Eso es seguro Por aquí no hay nada Vale Vamos Esto seguro Vale Por aquí puedo pasar Claro Yo tengo muchas incógnitas Ahora mismo Es que ahí sí no puedo atacarle Pero vamos Que ahí tengo que hacer algo Eso está claro Bueno Si de momento Puedo ir por otro lado Puedo ir por otro lado Un punto de control Checkpointo ¿Dónde está el checkpointo? Aquí está el checkpointo Vale De momento sí Vale Es por ahí en principio ¿Por aquí hay algo? Hay que investigar Gente ¿Qué es lo que hay? Aquí no puedo hacer nada Pues tampoco es que haya investigado mucho yo Vale Vale No veas la Alice esta La de problemas que me está dando Para entrar al palacio Solo para entrar Vale Es ahí No hay nada más Sí Aquí me voy a tirar Sí Esa sombra parece muy fuerte Pero no quiero pelear Sin hacerle en voz Ostras Otro hackeo ¡Buf! Venga Sí Pues de ahí la palanca Vale Parece que necesitas Tres fuentes diferentes La factura dice Volvemos a la calle principal A buscar Vale Necesito tres ¿Qué pasa? ¿Por qué me marcas arriba? ¿Ah? Ostras Ni lo había visto tú Literalmente No lo había visto Que no puedo por aquí Me cago en Voy para allá Corre como un majadero ¿En serio me...? Joder Solo había visto una, tío Ostras Me dio loco Solo había visto una No, pero esa es la que ya le he dado yo Hay una aquí abajo Y luego esta A ver Ah, no, no Esta ya está activada ¿Cuál es ahí? Compañero ¿Y cómo voy? Ah Desde aquí Oh, me ha salido emboscada, eh Por un momento Estoy dándole como majadero Vale Ah Vale, un momento No Es que es débil A la electricidad O sea, es débil A la electricidad Por eso quiere hacer esto El problema de este bicho Es que me va a hacer Dale Vale Vale Sigue Vale Tengo el especial, eh Pero bueno ¿What? Pero bueno Pero bueno Que también hay escenitas de estas Madre En serio Es la primera vez que nos sale esa escena Pero no es la primera vez que acabamos con Con un ataque de estos, eh Qué chulo Vale Ajá Esto es lo que yo estaba pensando Y yo ¿No será de estos? Sí Es de moverse por la pared Y el otro estará en el suelo El otro me da un poco igual Por eso estoy ignorándolo Claro El tema es este Amigo Vale Entonces me suelo poner al bicho este A Pixie Porque tiene electricidad Porque ese bicho me da muchos problemas Pero me suele gustar llevar a Arsene Mira que en el Persona 5 Royale No lo use casi nada Pero bueno Solo falta uno Que el ritmo no pare Vale Y ese uno en principio está O de abajo Ya Pero no tengo ningún punto de cobertura Eso es lo que Tío 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 Pero bueno Tengo el especial, eh No lo estoy gastando Mira, ya están estas otra vez Madre mía Vale No veo Vale Me pasa mucho eso de no ver, eh No veo Vale Vale Pam, pam, pam Vale A ver si poco a poco Voy aprendiendo a hacer magia Sin usar PM Tío Que no estaría mal Vale, tú ¿Qué tienes para mí? Piedra vital Están dos cositas de curación Lo cual está guay Vale Pues vamos a activar ese Que en principio, como digo Estar a ras de sueño, ¿no? Sí ¡Hala! ¿Es suficiente? Sí, ya tenemos lo que hacía falta Ahora vamos a la terminal Vale Vale ¿Puedo subir desde aquí? Sí Digo, hace falta que dé toda la vuelta No parece Copón Siempre me equivoco ahí Voy mirando el mapa El minimapa En vez de estar mirando pa'lante Vale Pues hackeo Ya está encendida Por fin podremos ir La verdad que tiene que hackearla Vale Pues en principio Sí Ya cuando salgan las señoras esas Pues ya cambiaré o algo Yo qué sé Igual aunque no sea electricidad Me cambio a otro Aunque no sea electricidad Como digo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Uno que no sea débil Resiste Vale Ojo que tengo que proteger a esta Que yo me voy por ahí Pero tengo que protegerla ¿Qué? ¡Ah! Vale Corre, 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 corre No quiero estar aquí Quiero estar por aquí Vale Esto podemos usarlo Vamos a por todas ¿Qué dices? ¡Ah, vale! El caramelo gigante Es verdad Pero de momento No parece muy innecesario ¿No? Caramelo gigante No me lo uses Que ya quería usarlo No me lo uses Es que esto ahora Que no me gasta malas En la leche Más Vale Venga, venís o qué Porque estos son unos cacas Entonces ¡Oh, oh, oh! Ese no es un caca Espérate No quiero especial ¡Déjame! ¿La han aumentado el ataque? No sé que la han aumentado Pero algo la han aumentado Y no he sido yo Obviamente Vale Pero tiene dos flechitas Hacia arriba Entonces supongo que la han aumentado algo Alguien le ha tirado algo Para aumentarle Vale Aquí me quedo Vale Venga Limpiamos ¡Eh, eh, eh! Que hay alguien Vale ¿Ya está? ¿Estamos o no? Sí Perfecto Ha sido un placer Perfecto Ah, ha subido este Perfecto ¡Chachi! ¡Misión completo! Claro que sí Tú lo que quieras Lo que tú quieras, reina A ver Podría haber usado el caramelo gigante este Cuando salió el otro bicho Pero bueno ¡Oh, Dios! Lo he liado Pero muy fuerte además Menos mal que estaba de espalda ¡Bien! Dale ¿Quién queda? Nadie Vale ¿Hay algo ahí? Ah, un punto de cobertura Yo he tenido varios recitales Pero también he hecho muchos vales de ambos Haciendo vales Es que haga vales No vale Exacto Pero bueno ¡Eh, eh, eh! ¡Feliz! Vale No sé ni a qué es débil este No debería tardar muy Bueno, ya estoy a nivel 10 Ya podría hacerlo el pavos Ahora en cuanto lleguemos Aquí Sí En cuanto lleguemos al checkpoint Me meto en la habitación de Tercio Pelé Vamos ¡Pin, pin! Vale Fácil Estos han sido fáciles Eso sí El vínculo como tarda en subir, ¿eh? ¡Uf! Vale Eh, habitación de Tercio Pelé Por favor Como digo, en principio Puedo hacer el pavo ese Primero vamos a registrar Siempre tengo que registrarlos a todos ¿Por qué? Pero han subido de nivel, ¿no? Yo creo Vamos Pero vamos Yo No te preocupes Que yo te lo registro Tiene que haber una forma rápida de hacer esto, tío Que si no A ver Bicornio no Andras ¿Y qué me usas? Silky y Mokoi O sea, Arsene y Silky O sea, el 11 O sea, el con Silky se usa pato Silky y Mokoi Vale Bien Bufo ya tienes Eh... Aumenta el ataque de un aliado Leve El alcance de Mery Para el enemigo y Mareo Este Me gusta más Venga A lo mejor Takukaja debería haberse puesto Pero bueno Esto no lo puedo pasar Porque me da muy mal rollo Bien Soy Andras ¿Quieres que sea tu más? Que la vaya que raro En fin No me culpes si te matan Gracias Pareces majo Bien Y su cubo me faltará Silky Pero bueno No sé si invocarla Es que claro 1700, tío Como me duele esto Ala Ya los tengo todos Creo No me faltaría Mokoi Pero bueno Da igual De momento Es porque en el siguiente Al siguiente nivel Puedo subir eso Puedo hacer Otra fusión No sé Yo como digo A mí me cuesta Es que este tipo de juegos No lo controlo nada Tío Entonces es bastante Buf Lo paso mal Vale Tira al primero de todos Y a sobreescribir En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Recuerda dejarme un super like Piotitos y más Esto es que todo Y hasta otra Chao Hola soy Pakichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis